Unas declaraciones que hiciste sobre la precandidatura de Alopoque, el gol, ¿y de verdad tú piensas que ellos no están capacitados para ocupar un lugar en el Congreso? ¿Tú piensas que sí? ¿Tu opinión es la que vale? No, porque somos todos seres humanos y somos colectivos. Yo solo soy un ser humano que dio una opinión y no tiene que ser acertado, en verdad, si no es mi punto de vista. Yo creo que un cargo como ese tiene que ver mucho con los intereses del país y la nación. Eso no es un juego de que una compañía de transporte. Él dice que hay una reunión entre los mismos urbanos, que nos ha ayudado a que tengan una fuerza, además no políticamente. Es que en verdad, nosotros lo que hacemos es música, y trabajamos de la música y del espectáculo. Entonces yo creo que ese es nuestro trabajo. Para abarcar más allá, debemos previamente prepararnos y yo creo que después podemos ocupar el cargo como ese. El sujeto dice que tú le robas sus ideas. Es que yo he pegado más de 80 canciones, hermano, que las he hecho yo, Letra y Música, gracias a Dios. ¿Cuándo viene Nueva? El nuevo álbum se llama Alien. Es un álbum que consta de dos discos. El que los pega todos. Yo pego los CD completos. ¿Cuándo va a trabajar con el álbum internacional en este disco con Aikon, verdad? Va a salir un álbum nuevo con Aikon, que en este álbum se llama El Negrito. Es un álbum latino. La mayoría de temas son españoles. Ahí hay letra y música mía también. Y ahí van a salir los canciones conmigo, claro. ¿Y los artistas internacionales estarán en ese edificio? Ahí estarán muchos artistas internacionales, pero que toditos son cantantes latinos y que cantan en español, como Osuna, Farruko. ¿Cuándo te dan la respuesta en Fiscalía, Omega, si te varían la medida de esfuerzo para irte a la extranjera? No hay que variarla, es simplemente un permiso que yo creo que no lo hemos ganado y además los hijos míos comen. Omega, ¿cómo está? ¿Nicido una canción con Osuna? ¿Espera una vez en un futuro una canción con Osuna? ¿Así, en mambo o reggaetón? Claro, hay dos colaboraciones trabajándose. Todo es cuestión de saber cuáles temas se van a lanzar primero. Omega, ¿cómo está tu salud? Decía el dueño del circo que tú estabas interno por hepatitis. ¿Y si eso es real? ¿Eh? No vieron que ha conocido eso. ¿Quién viene a la política? ¿Qué es lo que estás haciendo para no cometer los errores del pasado? Es que simplemente tú tienes que aprender de lo que tú has conocido y lo que tú has vivido. Ya tú no tienes que hacer nada, cuidarte. ¿Y en la política, dónde te veremos? ¿En qué lado? Siempre apoyando al pueblo, siempre del lado del pueblo, siempre para que al pueblo le vaya mejor, siempre para que los impuestos sean bajos, siempre para que baje la gasolina, siempre para que no se roben nuestro oro, siempre a favor del pueblo. ¿Se viene a explicar con algún partido ahora que está bien? Nunca lo he hecho, ni pienso tampoco que voy a aspirar a nada. Solamente deseo lo mejor para esta nación. GenteRD.com Viva expresión de Dominicalidad 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 Viva expresión de Dominicalidad